Es tiempo de regresar, en vano ha sido luchado, en es tiempo de volver a casar, donde te espera el Señor, sus brazos llenos de amor, te darán la bienvenida. Vuelve, vuelve, porque aquí está tu lugar, tu familia y tu hogar, vuelve, vuelve, vuelve. No cierres tu corazón, con su tierna compasión, el Señor te dice vuelve. El destino te burló, el mal tiempo te alcanzó, todos te dieron la espalda. Y en tu tristeza y dolor, solo te queda el Señor, que te dice a mí no vuelve. El destino te burló, el mal tiempo te alcanzó, todos te dieron la espalda. Y en tu tristeza y dolor, solo te queda el Señor, que te dice... Amigo. Vuelve, 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 vuelve. ¡Aleluya!